Él tiene una dirigencia, pero no tiene a su militancia y no tiene a su estructura. La estructura de Fuerza por México fueron hombres y mujeres que hoy por hoy están trabajando en este gran proyecto que encabezan nuestro futuro gobernador Pepe Lunes. Y es por eso que como expresidenta de Fuerza por México y con toda la estructura decidimos abiertamente participar en este gran proyecto. No solo porque es un veracruzano de verdad, sino porque creemos en la experiencia y creemos en las coincidencias. Y hoy nos une a nosotros tres y a muchos más cuadros que poco a poco se irán sumando, nos suma una gran causa y esa causa se llama Veracruz. Y por Veracruz es momento de coincidir. Yo siempre he dicho que en la política hay tiempos para competir y hay tiempos para coincidir. Y a veces muchos de los que están ahorita trabajando han sido nuestros adversarios políticos, pero jamás nuestros enemigos. Y hoy creo que los veracruzanos lo hemos entendido muy bien. Y de norte a sur, en Veracruz, estamos coincidiendo. Y coincidiendo que no vamos a dejar que una mujer con resentimiento, con coraje, y que no es veracruzana, venga a querer gobernar Veracruz. Nosotros queremos conquistar el voto de cada uno, como siempre lo hemos hecho, tocando corazones y logrando que conscientemente la gente, todas las personas salgan a ejercer esa maravillosa arma que tenemos que es el voto. Por eso hemos decidido sumarnos a este gran proyecto, por eso hemos decidido caminar, recorrer el Estado, y seguir haciendo que todas las estructuras que hoy por hoy nos preguntan a dónde vamos, les digamos que vamos por la mejor opción que tiene Veracruz. Y esa opción es Pepe Viúnez, gobernador de Veracruz. Por eso y por eso.